Hola, ¿cómo están ustedes amigos? Gracias por su sintonía. Espero que estén pasando excelente fin de semana. En este video vamos a estar hablando de muchos temas. Muchos de ustedes están preguntando con respecto al seguro social. Vamos a estar hablando también sobre el crédito de niño. Algunos de ustedes están haciendo preguntas con respecto a un estímulo económico. Hablaremos también sobre inmigrantes y si habrá algún alivio. ¿Qué es lo que está puesto sobre la mesa para los inmigrantes? Vamos a estar hablando también del perdón de deuda estudiantil. También que muchos se están preguntando con respecto a todas estas reformas que estaban sobre la mesa para aumentar el sueldo mínimo. Muchísima información. Nuevamente es un placer. No olvides suscribirse, amigos. Denle like al video si encuentra valor. Empezamos hablando sobre el seguro social. Y ustedes saben que el presidente Joe Biden estuvo prometiendo en su campaña presidencial que era una prioridad para él aumentar el seguro social alrededor de 200 dólares. Él trató de poner esto sobre la mesa en el congreso y él no recibió el apoyo. Muchos de ustedes están diciendo que por qué no han recibido un aumento significativo en sus pagos mensuales del seguro social con todo esto que estamos viendo. Es verdad que lo único que hemos visto significativamente ha sido un aumento del COLA que ha sido más alto en 40 años del 5.9 por ciento. Y sabemos también que eso no es suficiente. Los beneficiarios del seguro social del SSI, el SSDI necesitan más apoyo y necesitan apoyo financieramente. Muchos de ustedes han protestado con toda esta situación de lo que está sucediendo en estos momentos y están reclamando todo su derecho. Hay sobre la mesa varias peticiones para que se le envíe un estímulo, un pago a los beneficiarios del seguro social. Estas son organizaciones privadas y sin fines de lucro que están llevando y recogiendo lo que es firmas en el internet. Pero eso no son propuestas y no está en el congreso. Eso es lo que hay en estos momentos, amigos. Esperemos que esto cambie próximamente y que puedan hacer algo para el beneficio de los beneficiarios del seguro social SSDI también y el SSDI. Amigos, ¿qué pasó con el crédito de niños? Esa es otra pregunta que se están haciendo muchas personas. El crédito de niños se encuentra estancado y no solamente eso. El crédito de niños puede ser que quede afuera. Recuerden, el crédito de niños fue un crédito mejorado, que fue un aumento temporal por el impacto de esta pandemia que trajo un caos económicamente a nivel mundial y entonces ellos decidieron aumentar el crédito de niños existente que siempre ha estado activo todos los años. Siempre ha estado activo, pero en esta ocasión lo que hicieron ellos es aumentar, como se le llama, mejorado el crédito de niños. Se envió por seis meses. Ahora están en la lucha trabajando, tratando los demócratas de convencer a su colega demócrata, el senador John Manchin, para que él apoye este paquete y ellos quieren remover el crédito de niños, es decir, el crédito mejorado. Fue un aumento que se hizo durante la pandemia de $2,000 en promedio a $3,000 y a $3,600 dependiendo la edad de sus niños. Espero que usted tenga eso en cuenta. Fue un crédito mejorado. El crédito de niños no se está quitando, siempre ha estado ahí por años y años, solamente que hubo un aumento temporal. Le traeré más información con respecto a lo que suceda con eso para que usted se mantenga actualizado, que pase si lo terminan dejando afuera o no. Otros se están preguntando, ¿habrá un estímulo económico? El cuarto cheque que están diciendo por todos lados. Amigos, en estos momentos algunos congresistas están pidiendo en la Cámara de Representantes, que son más de 400 representantes, algunos de ellos están pidiendo que se envíe otro pago de cheque directo al pueblo americano, pero ellos no están recibiendo apoyo de sus propios colegas demócratas. Y ustedes saben que, por supuesto, los republicanos no van a apoyar otros cheques de estímulo económico. Número uno, una de las razones por las cuales ellos siempre están diciendo que no se debe enviar más cheques es por la recuperación económica. A pesar de la inflación, se han recuperado ya más de 10 millones de trabajos. También estamos viendo niveles récords en las aplicaciones semanales para el beneficio de desempleo. Estamos viendo que, por muchos medios, la economía se ha ido recuperando. Estamos viendo el problema de la inflación. Estamos viendo cómo están aumentando los intereses. Y se esperan que los intereses sigan subiendo hasta cuatro veces más, después que el Tesoro solamente había dicho que iban a aumentar los intereses. El presidente del Departamento del Tesoro había dicho que se iba a aumentar entre dos a tres veces. Ya se está diciendo que se puede aumentar hasta cinco y seis veces antes que termine el año. Y es una situación que está impactando a los contribuyentes. Pero vamos a estar viendo buenas noticias próximamente, pero tendríamos que esperar por lo menos cinco a siete meses para empezar a ver que la inflación empiece a bajar. Este va a ser un impacto que va a dar esto de subir los intereses, va a ayudar con la inflación, pero no se va a ver inmediatamente. Algunos de ustedes están haciendo preguntas con respecto a qué hay para los inmigrantes. Ustedes saben que algunos congresistas han puesto sobre la mesa diferentes medidas, reformas para ayudar a los dreamers, aquellos que llevan más de 30 años en los Estados Unidos sin récord criminal, y están diciendo que ellos merecen un apoyo, que merecen la oportunidad de tener green card. Y entonces algunos han puesto propuestas para darle una vía a la ciudadanía y a la green card a personas que trabajan en la agricultura y que llevan más de 30 años en el país. Hay diferentes tipos de reformas que están sobre la mesa. No todas son iguales y ellos siguen tratando de empujar esto hacia adelante. Amigos, otros están haciendo preguntas con respecto al perdón de deuda estudiantil. El presidente el año pasado firmó una orden ejecutiva para perdonar deuda estudiantil a aquellos que habían sido estafados por escuelas fraudulentas. También a personas que están descapacitadas. Ellos pudieron recibir el alivio de tener su deuda completamente perdonada. Y ahora lo que acaban de hacer la semana pasada, el presidente, a través de otra orden ejecutiva, lo que hizo fue firmar para cambiar la fecha de expiración. Que se expira para que las personas no tengan la obligación de tener que hacer todos sus pagos al mes, ya que se cree en la Casa Blanca que todavía estamos con el impacto de la economía y todo lo que trajo esta pandemia. Entonces lo que hicieron fue extender hasta agosto para que las personas no tengan que tener la obligación de hacer sus pagos mensuales. Estamos esperando porque algunos demócratas quieren que el presidente cancele la deuda completamente. Otros están pidiendo que cancelen hasta 50 mil dólares. Y ustedes saben, amigos, estamos hablando de más de 40 millones de estadounidenses que tienen deuda estudiantil en los Estados Unidos. Elizabeth Warren, Chuck Schumer y otros congresistas le están pidiendo al presidente que cancele hasta 50 mil dólares y le han dicho que él tiene el poder de hacer esto a través de una orden ejecutiva. El presidente ha respondido en varias ocasiones diciendo que él no cree que él puede hacer esto a través de una orden ejecutiva que él cree que solamente podría hacer firmar para perdonar hasta 10 mil dólares. Entonces estamos esperando a ver que ellos están haciendo la lucha desde hace dos años y creo que en cualquier momento van a venir con unas buenas noticias para poder perdonar al resto de las personas que necesitan más alivio en esta área. Otros de ustedes están haciendo pregunta. Ya han estado haciendo pregunta por varios meses. No hemos tocado mucho este tema sobre el aumento del salario mínimo. Recuerden lo que pasó el año pasado. varios congresistas republicanos y también demócratas vinieron con propuestas para aumentar el sueldo mínimo a 15 dólares la hora. Estos fueron los demócratas y rápidamente ellos se encontraron con una gran pared frente a ellos porque los republicanos dieron un gran grito, gran grito ellos diciendo que ellos no iban a apoyar esto, que esto era absurdo y entonces estaban ellos como es de esperar constantemente tirándose los republicanos y los demócratas y no llegaron a un acuerdo. Entonces al final los republicanos terminaron diciendo que ellos podrían apoyar hasta 11 dólares la hora, subir el salario mínimo y ahora con todo lo que estamos viendo con esta inflación, los precios disparados en todas las industrias, los relojes, los carros, las casas, la comida es una locura. Ahora un salario mínimo de 15 dólares la hora, 11 dólares la hora no haría mucho impacto en la economía del ciudadano de a pie que trabaja duro todos los días, de aquel que lucha y se esfuerza para alcanzar sus metas en este país que nos da esta gran oportunidad. Es difícil ver cómo los republicanos y demócratas constantemente se la pasan ellos tirándose la pelota unos con otros y no llegan a un acuerdo, lo vimos el año pasado, el año antes pasado, siempre una demora para ellos llegar a un acuerdo y poder llevar a votaciones cualquier legislación. Ahora le están poniendo la mirada a legalizar la marihuana, a también llevar adelante leyes que tienen que ver con el medio ambiente, cosas que se han tratado de hacer en Europa, en otros países y no funcionaron y ahora Estados Unidos no ha aprendido de ese ejemplo y quieren hacer ellos lo mismo y ya se está diciendo que eso va a ser un fracaso. Pues deme usted su opinión con respecto a todo lo que hemos hablado, amigos. Ya le aclaré de los temas, las preguntas que más han hecho en el canal, porque yo sé que muchos de ustedes tenían dudas. Espero que siga disfrutando de su fin de semana. Un abrazo para todos. Suscríbase al canal si no lo ha hecho, amigos. Dele like al video. Estamos preparando algo muy interesante para todos ustedes. Gracias nuevamente. Que siga pasando un excelente día. Hasta luego.